Bienvenidos al canal del conspira loco. Acaba de publicar hace unas horas CBS News. Cinco apuñalados en una celebración de Hanukkah en Nueva York en la casa de un rabino. Dice Monse y Nueva York un hombre apuñaló e hirió a cinco personas que se habían juntado en la casa de un rabino en el norte de la ciudad de Nueva York para celebrar Hanukkah en un ataque que el gobernador dijo este domingo fue alimentado por la intolerancia y es evidencia de un cáncer en la política estadounidense. A mí siempre me llama la atención que este tipo de ataques son contra personas comunes. Nunca atacan a primeros, nunca apuñalan a primeros mandatarios, a presidentes, a diputados, no, siempre a personas inocentes. Pero esto también se sirve este tipo de operaciones para distraer un poco al público en general. Porque este mismo domingo se dio esta otra noticia. Esto es RT. Estados Unidos ataca cinco objetivos de fuerzas pro iraníes en Irak y Siria tras la muerte de un ciudadano estadounidense. Varios combatientes de la milicia iraquí murieron durante el bombardeo. Estados Unidos ha atacado este domingo cinco bases de la milicia chiíta Kataev Hezbollah en Irak y Siria en respuesta a los recientes ataques contra las bases iraquíes que albergan las fuerzas de la coalición en la operación resolución inherente, informó el Pentágono. Ahora, esto no es así de simple. Esto está relacionado con el video que subí hace un rato que se llama Guerra de Israel contra Irán y Líbano en 2020. Esto es sobre una nota que se publicó en un diario sobre política internacional donde claramente Israel habla de un posible, un posible no, un ya confirmado enfrentamiento, una guerra contra el Líbano, Siria y cualquier otro que ellos creen que apoya a Irán. Y en este documento dicen que están dispuestos a bombardear a destruir áreas pobladas, a destruir infraestructura. Obviamente esta operación de Estados Unidos está enmarcada en ese sentido y muy probablemente esta atrocidad que se cometió en Nueva York tenga que ver con la necesidad de distraer por un lado al público y por otro lado victimizar a Israel para justificar en parte lo que se puede venir o se va a venir en los próximos meses. Bueno, era nada más que esto. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.